Después de cumplir su programa en Vietnam, el presidente de los consejos de Estado y ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, llegó pasada las 11 de la noche de este sábado a la República Democrática Popular de Laos para iniciar su visita oficial. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.